Nueva temporada de anime, temporada invierno 2023, ya estamos por la mitad de la temporada, algunos animes ya incluso están en su recta final, pero bueno, a mí me gusta más opinar de los animes cuando ya hemos visto bastante, en vez de hacer unas primeras impresiones con dos o tres capítulos, pues mejor cuando ya llevan 4, 5, 6, 7 y por ahí. Entonces, ¿qué estoy viendo esta temporada de anime con la que empieza 2023? Pues estoy viendo muchas cosas, ni siquiera sé yo cómo he acabado viendo tantos animes, pero estamos en ello. Y está costando mucho llevarlos todos al día, pero estamos en ello. Quizás uno de los más importantes o el más importante para mucha gente es la segunda temporada de Vinland Saga, que yo pensé que iba a romper más el internet, honestamente, teniendo en cuenta lo importante, que es lo famosa, que es la primera temporada de Vinland Saga. Pero bueno, no estoy viendo muchas cosas. En plan, le ha tocado salir en una temporada con tres comedias románticas, dos isekais y no sé cuántos Slides of Life, pero bueno, está ahí. Esta segunda temporada de Vinland Saga adapta el arco de la granja, que es uno de los mejores arcos que he leído en mi vida. Yo lo leí en el manga hace varios años, con lo cual no me acuerdo mucho. Y está siendo un auténtico placer para mí redescubrirlo viendo el anime. Está siendo una adaptación bastante buena, porque Mappa ama todas las obras que no se llamen Shingeki no Kyojin. Y yo siento que está haciéndolo muy bien. Siento que ha agarrado bien el testigo que dejó WIT Studio y está metiéndole una banda sonora chulísima, una dirección chula también, unos fondos súper bonitos. Y este arco, que sobre el papel debería ser muy aburrido, porque al final del día son Thorfinn y Einar farmeando y haciendo cositas en la granja, pues le van dando su toque para que sea totalmente disfrutable. Entonces es sin duda uno de los mejores de la temporada. Y de momento no está dejando para nada que desear. Yo tengo muchas expectativas por ver cómo adaptarán los picks que van a venir a partir de ahora. Porque los capítulos que hemos visto, si bien han sido capitulazos, aún no son nada comparado con lo que viene. Entonces pues todo muy chulo y sobre todo también los añadidos. Que el primer capítulo creo que ahondaron en el pasado de Einar y eso no se veía en el manga tanto, que yo recuerde. Eso estuvo muy bien. Que sobre el arco en sí, decir que es un arco que choca mucho con la primera temporada, con el prólogo de Vinland Saga. Que era un prólogo, bueno eran episodios más violentos, con más acción, con más esencia, más gore, más bruto. Entonces llama mucho la atención el contraste que hay ahora con este ambiente más calmado, más tranquilo. Pero más de, bueno, pues es totalmente diferente a lo que habíamos visto antes. Y puedo entender que haya gente que diga que Vinland ha cambiado o que Vinland ahora es más aburrido, no sé qué. Pero honestamente, si esto no les gusta, siento que no entendieron Vinland. Me fumo el puro y digo, no entendieron Vinland. Porque para mí lo que hace grande Vinland, lo que hace que destaque sobre otras obras parecidas, es que ahonda en qué pasa después de la venganza. ¿Qué pasa cuando una persona que ha desperdiciado toda su vida persiguiendo una venganza, se cumple esa venganza o en este caso se le arrebata esa venganza? Y como dijo Askeladd, ¿cómo vas a vivir tu vida ahora? Entonces este arco para mí es espectacular porque es algo que yo nunca había visto. En plan, ¿qué vas a hacer después? Y lo que está haciendo Thorfinn después es maravilloso. ¿Qué más tenemos por ahí? Va a quedar un vídeo larguísimo. Luego, otra obra que yo pensaba que iba a romper el internet por motivos totalmente contrarios, es la segunda temporada de los Tokio Cristos, de los Tokio Revengers. ¿Cómo me gustan a mí los Tokio Revengers? ¿Cuántas cosas me han dado? ¿Cuántas cosas han aportado a mi vida? Siento que no la está viendo nadie, en plan, puedo entender que los que leímos el manga no queramos saber nada, pero, joder, esto era un puto fenómeno mundial, ya se apagó la estrella fugaz totalmente. No lo sé, yo siento que no lo está petando. Y es una pena porque no deja de ser el mejor arco de Tokio Revengers, el arco con los mayores picks, el arco, bueno, con el mayor peso emocional, no sé, los Black Dragons, que fue muy valorado en su momento. Incluso con el final del manga, tampoco siento que se arruine tanto, o sea, sí, se arruina, pero creo que puede ser una experiencia disfrutable de todas formas. Yo lo estoy gozando un montón. Dios, ya hablo como Erisferia, yo lo estoy disfrutando un montón, ¿vale? Porque a mí es una obra que me gusta, es mi placer culpable, es como comer una pizza con bordes de queso y 17 quesos, en plan, es una puta bomba, nada sana y muy mala para la salud. Pero yo lo disfruto, lo disfruto mucho. Ya sabéis, aquí es donde se va a adaptar el famoso panel de lo que más duele es la soledad, aquí se ahonda en los problemas familiares de... Aquí se ahonda en la violencia intrafamiliar, tenemos a un villano muy chulo como es Taiju, y una ambientación muy guapa, ¿no? Navidad dentro de una capilla, mola, está bien. Bien, la adaptación está un poco dura, la adaptación yo siento que no... podía ser mucho mejor también, podía ser todo más fluido, siento que la animación es decente pero se queda ahí. Entonces, bueno, si ya el material original es Tokyo Revengers, no... tampoco le suma mucho que la adaptación no sea la de Kimetsu no Yaiba. Entonces, bueno, pues queda ahí. Queda como un anime, pues, para los que nos sigue gustando la obra. Que no... no confundáis gustar con que me parezca buena. Vale, no confundáis. Pero bueno, los Tokyo Cristos siempre presentes en mi corazón. Ah, y tremendo opening que se marcaron. El opening es increíble. Tokyo Revengers no merece un opening tan bueno. No merece un opening tan bueno. Ah, y... gracias, ludópata. También es verdad que están metiendo como unos añadidos como que sirvan para corregir las cagadas del manga. Pues, por ejemplo, en la famosa e infame escena del pasado de Takemichi, ya metieron a personajes que sabemos que luego estaban ahí, pese a que en el manga nos lo iban desvelando progresivamente, lo cual quedaba rarísimo. En plan, se nota que hay como una pequeña voluntad por intentar arreglar cosas. Pero es que esta obra está tan rota que yo no sé si se podrá solucionar algo. Estoy viendo... estoy viendo la segunda temporada de Nagatoro también. No vi la primera, pero... A ver, ¿cómo digo esto para que no me maten? Estoy viendo la temporada 2 de Nagatoro también. No vi la primera, pero bueno, me pagaron para ver la segunda y son cosas que pasan. Tampoco siento que sea necesario y creo que me ha saltado todo el cringe y la romantización del bullying de la primera. Y ahora simplemente es una pareja entrañable de un chico tímido y otra chica que puede ser incluso más tímida que él, pero se fuerza a ser juguetona y ser picantona, mientras que por dentro se está muriendo de vergüenza. Eso es como el encanto de Nagatoro. Y aparte en el capítulo 1 de esta temporada descubrimos que Nagatoro es así porque se autoinserta y está roleando el personaje favorito de... Está roleando a un personaje de su manga favorito, lo cual está curioso. No es mi romcom favorita de la temporada. La noto súper lenta en muchas ocasiones. Siento que progresan muy, muy poco. Sobre todo comparándolas con otras romcoms que estoy viendo esta temporada. No sé, está divertida. Nagatoro, bueno, pues es un personaje curioso de ver. Pero tampoco me está aquí enamorando. Está normalito. Se disfruta y ya. Y ahora alguno en los comentarios me dirá, eso te pasa por no haber visto la primera temporada. Y luego, para los que le saben al Belze Team, recordad que la persona más parecida a Nagatoro que existe sobre la faz de la Tierra es Perico. Vale. Luego tenemos el anime Dinero Autómata. Un anime por el que yo no daba nada, no confiaba en él, pensaba que estaba condenadísimo como la mayoría de adaptaciones de videojuegos. Nunca tuve fe y pensé que iba a ser la mayor mierda que existe. Va tirando, va funcionando. De hecho, hay algún vídeo en el canal ya. Es una adaptación que me está sorprendiendo con todos los detalles y cambios que tiene respecto al juego. En varios momentos siento que supera al juego, sobre todo con el espectacular episodio 4, que eso es una locura. La dirección que tiene, los añadidos que emitieron, es una barbaridad. Y no me quiero hacer ilusiones, quiero seguir manteniendo un perfil bajo para que me vaya sorprendiendo. Dinero Autómata es uno de mis videojuegos favoritos, es una de mis franquicias favoritas. Yoko Taro es mi puto padre. Y quiero seguir manteniendo las expectativas bajas. Si acaba siendo una mierda, pues mira, era lo que se esperaba. Si acaba siendo buenísimo, pues la sorpresa. Yo soy el primero que se la lleva y el que más la va a disfrutar. De momento está siendo muy buena. De momento está siendo muy buena adaptación. No lo recomendaría en lugar del juego, porque siento que se disfruta mucho más si has jugado el juego. Y si ves cómo han adaptado determinados momentos, si ves lo que han añadido, lo que han cambiado, las referencias a Nier Replicant y tal. Pero yo creo que para los fans de la saga está siendo un regalo, de momento. Está siendo muy bueno. Pero sigamos dudando. Sigamos dudando. También, si a alguien le da mucha pereza jugar videojuegos, si alguien dice, ay Dios, yo no juego, yo no juego, yo solo leo libros. De momento, creo que se puede ir entendiendo sin el juego. Porque aunque hay variaciones, están adaptando la trama paso a paso. De momento no me parece que se esté perdiendo nada por el camino. Pero yo, mi opinión, mi consejo como fan, es que juguéis el juego y luego veáis el anime. Pero bueno, si no jugaríais porque os faltan las manos, de momento el anime es un producto que parece ser que se puede ver por sí mismo. O también no hay guita. Pues te lo ves en YouTube. Aquí tenemos otra de las rom-coms de las que hablaba antes. Tomo-chan. Una especie de sorpresa de la temporada. O sea, yo como todo el mundo me la empecé porque la Tomo, la tomboy que la protagoniza, está buenísima. Y dije, joder, qué antojable, vamos para allá. Y curiosamente me ha ido sorprendiendo. Me ha ido sorprendiendo porque Tomo es un personaje muy carismático. Da penita como intenta llamar la atención del tremendo weón que es el prota. Pero hasta cierto punto puede entender al prota que no quiera arruinar la tremenda amistad de la infancia que tiene, no sé qué. Bueno, quien lo cambia todo aquí es Karol. La rubia esa que parece que se cayó cuando nació. Parece que le faltan tres veranos y catorce primaveras. No sé. Karol me parece un descojone de risa. Es como adorable, pero al mismo tiempo se las sabe todas. No sé, Karol es increíble. Y sobre todo, ¿sabíais que la mamá de Karol la tuvo con trece años? No voy a entrar en más detalles. Buscadlo. Entre la Karol y la otra que no sé cómo se llama, la que es también como maligna, que es así más con el pelo negro y con Misuzu, pues le van dando su toque a la obra. No, porque en vez de ser como chica de Kaguya, estas están como apoyando la ship. Entonces, entre todos, pues van creando una historia bastante disfrutable. Y poco a poco yo siento que avanzan. Yo siento que han avanzado más en estos primeros seis capítulos, siete, que los de Nagatoro, que ya llevan una temporada a sus espaldas. Entonces, bueno, pues una sorpresa. Yo lo disfruto mucho, el Tomo-chan. Eso sí, prota, deja de ser weón, date cuenta, por favor. Ok, 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 ok. Y hablando de Roncoms, tenemos aquí la Roncom estrella, la opacadora de Vinland. Bueno, eso de opacadora no lo sé, simplemente vi una captura de que en un top de votaciones de anime había quedado por encima. No sé hasta qué punto está teniendo un impacto real en el mundo. Otonari. Otonari es una experiencia curiosa, porque sobre el papel es como el anime más soso, sin sangre. Y lento que te puedas imaginar. O sea, va de un chico que le dio un paraguas bajo la lluvia a una chica que estaba muy triste. Y la chica, para agradecérselo, decidió convertirse en su novia, barra baja madre, barra baja esposa, barra baja hija. Tienen una relación en la que él como que la cuida como si fuera su hija. Pero al mismo tiempo ella le hace la comida, le limpia la casa como si fuera su madre. Pero al mismo tiempo son como muy tímidos para admitir que se gustan y que son novios. Es como diría Eris, son novios japoneses. En plan, son totalmente novios, pero no se darán cuenta hasta que se casen. O sea, una cosa así. Y bueno, yo poco a poco lo he ido disfrutando. Vale que también es porque le pongo banda sonora de Bloodborne de fondo mientras lo veo. Lo cual le da un impacto, un dinamismo y una tensión que no os podéis imaginar. Pero bueno, van avanzando rápido. Parece que son dos mosquitos muertos, pero de repente te tiran unas frases de ¡Ay! Quiero estar a tu lado siempre. ¡Ay! La verdad es que me gustas mucho, no sé qué. Y joder, para ser una puta ronco así medio rancia, van pillando su velocidad. Entonces, bueno. Pues tengan fe en Otonar y Cristo porque me da la nariz que va a ser el que más Blu-rays va a vender. Con la excepción de... Aquí están. Las vendedoras de Blu-rays. Aquí está Tensei Oujo Tutenzai Reijo Noo Mahou Kakumei. Porque ¿qué les gusta más a los japoneses que una ronco rancia? Un Isekai Yuri. ¿Qué tiene de Isekai? No sé, porque llevo siete episodios y la prota no tiene ningún tipo de recuerdo de su vida anterior. Básicamente, un mundo de fantasía en el que la prota se supone que es una reencarnada, pero bueno, como que tiene amnesia, entonces da totalmente igual. Y la piba, pues, le gusta estudiar magia, aunque ella no tiene magia. Y su hermano, ella es una princesa, ¿no? Su hermano es un príncipe, su hermano se iba a casar con otra tipa, pero la cuqueó. Entonces la prota dijo, bueno, pues ya que has sido cuqueada, en vez de irte a jugar al Final Fantasy VII, vente conmigo a ser mi ayudante barra novia. Y ahí van. Ahí van. Es un Yuri que no sé si será Bait. Los que han leído la novela me dicen que no, que la relación tira pa'lante. Bueno, pues la verdad es que cada episodio que veo falta un poco para que se coma en la boca, porque se tienen más aprecio que todas las Roncoms que mencioné antes. Pero bueno, ahí van poco a poco. Hubo un capítulo muy chulo peleando contra un dragón. ¿Quién te conoce a Arthur? Madre mía. Estuvo bastante guapo lo del dragón. Y bueno, cada vez van metiendo más monitas en esta relación. En plan, está la sirvienta, que está buenísima. Luego está también otra que le sabe a las maldiciones. Otra que era la nueva novia del príncipe, pero también la dejó. Bueno, o sea, cada vez van metiendo más monitas. No sé, es un anime así... Walson, para ver. Entrañable, bonito. Y me da que va a vender la polla de Blu-Rays. Me da que va a vender la polla de Blu-Rays, porque es esencia japonesa. Esencia japonesa de primera clase. Bueno, tenemos aquí los Buddy Daddies. Posiblemente una de las grandes sorpresas de la temporada, sin ninguna duda. Se hacía mucha broma con que era el Spy Family, pero de gays. Y honestamente, yo lo siento más dinámico y puede que más divertido que Spy Family. Es una locura. Nos lo trajo el mismo estudio que nos trajo las Mates en la temporada anterior. Ese estudio, yo no sé si es Nifan Cocaína, pero están todo el rato trayendo joyas ocultas. Y la verdad es una locura. En plan, Miri es una niña súper entrañable. De hecho, yo siento que se comporta... Que es como una niña mucho más realista de lo que fue Anya, por ejemplo. Miri es súper castrosa, súper traviesa. Está todo el rato molestando a sus papás adoptivos. Y se siente todo muy natural. Luego los protas. Tenemos al rubio, carismático, enérgico, con un pasado oscuro. Y luego tenemos al otro, que es así más edgy, más tranquilo, más silencioso, más serio. Y seguro que tiene un pasado oscuro también. Pero entre los dos, curiosamente, están siendo muy buenos padres. ¿Quién diría? Vale, no son gays, por si alguien se lo preguntaba. De momento aún no. Simplemente son dos asesinos a sueldo. Que sin querer, bueno, querer queriendo, porque era su objetivo, mataron a su objetivo. Pero se dieron cuenta de que tenía una hija. Y bueno, pues como no pudieron... La hija acabó involucrada en todo el asesinato, no sé qué. Y decidieron adoptarla a ellos para que no se quedara sola. Y bueno, pues de momento es un slice of life muy divertido. Con situaciones muy curiosas. Una animación muy fluida de ver, muy bonita también. Y está siendo de mis favoritos de la temporada. Y por favor, no digáis cosas malas sobre Miri cuando tenéis a la gordigüena de la maestra. Que digo yo que os hace el apaño también, guarros. No son gays, pero la serie no deja de tirar referencias a parejas gays. Bueno, porque al final del día están siendo una pareja... A ver, están siendo dos padres adoptivos de una niña. Y ellos ante la sociedad se están presentando como los padres de ella. Pero bueno, en el fondo tampoco, de momento, no se gustan. Que todo puede pasar. Y mejor si pasa, de hecho. Tenemos aquí otra Roncom. Vale, tenemos ahí Kubo-san. Que Kubo-san... Kubo-san es mucha Kubo-san, eh. Vale. Kubo-san. ¿Cómo puedo hablar de Kubo-san? De tal forma que me sigan pagando para verla. A ver, Kubo-san es súper lenta. Muchas veces es aburrida. Es una Roncom que se basa en que el prota es invisible para todo el mundo. Menos para la monita más guapa, carismática y talentosa de la clase. La cual ha desarrollado una especie de obsesión enfermiza con él. Y yo creo que le está haciendo más bullying que Nagatoro al senpai. ¿Vale? Porque el tío como que solo quiere estar tranquilo por ahí. Y ella lo busca. Lo obliga a hacer cosas. No sé qué. Pero bueno. El prota tampoco se le ve sufriendo mucho. Pero tremenda tóxica que es la Kubo-san. Es una experiencia. Es una experiencia. Yo recomiendo verla a por dos de velocidad. Se ve mejor así. De forma no irónica. Yo lo disfruto más a por dos de velocidad. Me fijo más. Me centro más en los picks. Le doy más atención. Pero joder, qué cosa densa. ¿Cómo se podría salvar este anime? Pues hay varias posibilidades. Una. Que el prota sea un fantasma. Y la Kubo-san tenga un trastorno de culpabilidad. Por haber estado involucrada en el accidente que lo mató. Y en el último capítulo el prota le diga déjame ir. Dos. Que la Kubo tenga novio. Y al final del día vaya a contarle al novio cómo se ríe del prota. Porque no es normal. En plan que esté todo el rato yendo a buscarlo. Pero no sé qué. Aquí. Esto con Netorare mejoraría. Y tres. Que el hermano del prota se quede con Kubo. Y el prota se quede con la hermana de Kubo. Bueno. Así como curiosidad. El prota de Kubo-san es fan de Black Clover. Lee una parodia de Black Clover. Cuando vio en el anime. Cuando vio dentro del anime. El anime del manga que le gusta. Contrataron al Seiju de Asa. Contrataron al Seiju de Asa. Entonces recuerden. Al final. El fan de Black Clover se queda con la minita. Eso es lo que tenía que decir. Hostia. Aquí está. El bicho. Ok. Trigan Stampede. Un anime polémico. Porque no se sabe muy bien a quién va dirigido. Porque. Claro. Los que son fans del manga. O del anime antiguo. Pues ya lo ven con malos ojos. Los que no son fans de Trigan. Pues tampoco. Tiene pinta de que se quieran meter. Porque Trigan tiene esa fama. De que es una obra para elitistas. No sé qué. Pero bueno. Aparte hay que sumar. Que está en CGI. Es el mejor CGI de la industria. Porque lo hace el estudio Orange. Que nos trajo Joseki no Kunio Beastars. Entonces no debería haber quejas. Pero bueno. Ya sabéis que el CGI siempre está demonizado. Pero bueno. Yo lo he acabado viendo. Y a mí me está encantando. Yo diría que es. Si no es mi favorito de la temporada. Es de mis favoritos. O sea. Me está pareciendo una barbaridad. Es increíble. El maldito Trigan Stampede. Y de hecho me ha gustado tanto. Que me ha motivado a leerme el manga. Para ver las diferencias entre ambos. Porque es una adaptación muy curiosa. Ahora que ya estoy un poco avanzado en el manga. Me doy cuenta de que esta adaptación. Como que pilla todos los elementos del manga. Es como si los triturasen. Una batidora. Y luego los fuera metiendo. Como pudiera. En combinaciones extrañas. Aparecen personajes. En situaciones en las que no deberían originalmente. Se reordenan eventos. Cosas que nos cuentan después. Nos las cuentan antes. Cosas que nos cuentan antes. Nos las cuentan después. Es una cosa muy extraña. Pero funciona. En plan. A mí me parece que está muy bien. ¿Vale? Sabéis que a mí me gustan más los protas. Vengativos. Edgy's. Locos. No sé qué. Pero sé respetar a un buen pacifista cuando lo veo. Y lo digo tanto por Thorfinn. Como por Bachelast. Estampida. Y Wolfwood. Que lo estoy empezando a conocer. También me fascina. Aquí están mis dos dropeos de la temporada. Que es el anime del perro y la minita. Y... Oni-Chan-Wa-O-Shimai-O-Nimai. No los he dropeado porque me espanten. O porque tenga la piel fina. No soy Alex el capo llorando porque un personaje adulto en un videojuego dice comentarios sexuales. No. Simplemente porque son demasiado fuertes para ver en stream. Entonces no he podido seguir viéndolos. Y pues no he tenido tiempo por mi cuenta para verlos. Pero sabe Dios que veré Onimai. Y lo sabe también Satanás. Sobre todo Satanás. Revenger. Revenger es otra obra extraña en esta temporada. Me la empecé porque el guionista es Gen Urobuchi. Que dio la casualidad de que escribió dos de mis animes favoritos. Que son Fate Zero y Madoka Mágica. Y también Psycho Pass que es buenísima. Entonces yo le tengo mucha fe a Urobuchi. Y cuando vi que iba a hacer aquí una obra así de samuráis no sé qué. Dije Dios esto va a ser puro cine. Revenger es raro. Hay capítulos muy buenos. Hay temáticas muy interesantes. En plan niños esclavos. Prostitución. Tráfico de drogas. En plan. Un grupo de vengadores ¿no? De revengers. Que hacen como de... Bueno que vengan a la gente más desfavorecida de la sociedad. Y tiene pinta para poder tener una recta final increíble. Yo me espero aquí un baño de muertes. De filosofías y enfrentamientos chulísimos. Pero es verdad que a veces es muy aburrido tío. A veces se pasa de denso con el contexto político-social. Bueno. Cosa que no es rara en Urobuchi. Pero yo pensé que iba a ser mejor. Vale. De momento lleva siete episodios. Tengo mucha fe en la recta final. Pero yo pensé que iba a ser mejor. Aún así. Recomiendo echarle un vistazo. Porque... Porque bueno. Como mínimo está interesante. Como mínimo. Ya digo. Trata situaciones muy curiosas. Muy seinen. Muy oscuras. Entonces. Es algo que contrasta con todas las rom-coms que hay esta temporada. Como mínimo. Ok. Ok. Luego tenemos las continuaciones de animes que ya vienen de la temporada anterior. Como por ejemplo la sexta temporada de Boku no Hero Academia. Que ahora en esta segunda mitad está haciendo mejor las cosas de lo... De... Está haciendo mejor las cosas en comparación a cómo hizo la guerra. Ya sabéis que la guerra siendo uno de los mejores arcos del manga. Fue bastante meat en el anime. Pero bueno. Los episodios que no son de acción. Son inesperadamente los mejores. Como por ejemplo el de... Deabo reflexionando en el hospital con su familia y tal. Ahora han entrado en el arco del Deku Seinen. Desde mi punto de vista. La dirección de arte del anime de Boku no Hero. Tiene un problema tremendo. Que es como... Que es... Y mucha gente dirá. No. Vas a llorar por el cielo azul. Pues voy a llorar por el cielo azul. Porque es... Terrible. Vale. Yo entiendo que en el manga estuviera despejado. Pero hay formas y formas de hacer un cielo azul sin que se sea el cielo azul más brillante que pintó tu primito Pablo en segundo de primaria. Y ahora con el arco del... El famoso arco del Deku Seinen. Que de Seinen tiene poco. Es más una broma, ¿no? Simplemente que el Deku después de los acontecimientos que vivió. Pues decide ir por un camino más solitario. Pues eh... Lo poco que vi. Que he visto un episodio de ese arco. Que es el único que hay. Ha estado bien. Por lo menos se curraron mejor la ambientación. Apareció Nagant. Que tremenda waifu. Y entonces todo va bien. Eh... Bueno. Ojalá lo adapten bien. Porque es un arco muy chulo. De momento, ya os digo. Esta segunda mitad pinta mejor que la primera. Pero... El amor del estudio Bones no está con Boku no Hero precisamente. Está con Mob. Tenemos la segunda mitad de Blue Lock. Que tiene el dudoso honor de haber llegado al punto de darme cringe. Vale. Yo tanqué bien la primera temporada de Blue Lock. Yo entendí. Fuá, vale. El egoísmo, vale. Lo entiendo. Así hablan, ok. El monstruo del Bachira, ok. Entiendo. Pero llegó el personaje de Barou. Que es un personaje que yo no soporto. No lo aguanto. Me parece... No me parece mal personaje. Porque supongo que tiene que haber alguien así. Pero... Me mató. Me mató con sus frases de debo ser el villano que devore su luz. No sé qué. Hay un halo de esperanza. Por lo menos en el último episodio que vi parece que algo aprendió de la turbopapeada que se comió de Isagi. Que para mí ese fue el mejor episodio de Blue Lock. Cuando el Isagi papeó al Barou. Dios, qué merecido lo tenía, por favor. Hay un hilo de esperanza. Parece que... Que bueno. Que algo aprendió. Entonces yo me aferro a eso. Como tal. Esta segunda mitad está más interesante que la primera. Porque ya... Bueno. Ya solo quedan los personajes interesantes como tal. Vale. Que... Quedan Isagi. El Nagi. El Barou. Que aunque a mí no me guste. Bueno. Pues es interesante. El Ichigo. El Pelirrojo. Vale. Va quedando la gente de bien. Entonces también hay mucha... Hay mucho interés con esta dinámica del cuqueo. ¿No? De... Ja, ja. Nos llevamos a Bachira. Pues juro que te recuperaré. O... El reo todo resentido con Nagi. Bueno. Ya se ha vuelto una especie de... También de... De ronco. Más humanera. Ja, ja. De traiciones. De desengaños. De... Ay, yo pensé que éramos amigos. Pensé que jugaríamos al fútbol siempre juntos. No sé. Hay ahí cierto... Cierto salseo homoerótico. Ya hoyesco. Que era lo que tenía que haber desde un principio. Porque no nos vamos a engañar. Esos diseños no son solo para jugar al fútbol. Entonces, bueno. Pues... Está más entretenida esta segunda mitad que la primera. Todo sea cierto. Pero... Está bueno. Está bueno. Está bueno el Blue Lock. Y a mí me encanta. Sobre todo la atmósfera de Blue Lock. Lo opresivo que es... El ambiente, ¿no? Estar encerrados ahí. Los pocos escenarios, tal. Siento que cuando es así. Al final uno le presta mucha más atención a los personajes. Y... Y hace que te encariñes más con ellos. Es una cosa rara psicológica que me pasa. Y Blue Lock lo hace bien. Así que... Lo disfruto. Eso sí. La animación de Blue Lock es una puta mierda. No. La animación de Blue Lock podía ser mejor. Sobre todo... El manga... Le da mil vueltas. El CGI es medio raro. Pero bueno. Lo van compensando con la dirección. Lo dije en la primera mitad. Lo digo ahora. Con la dirección lo van compensando con los efectos de sonido. Con las bandas sonoras. Y que acaba siendo un anime disfrutable. Un anime disfrutable. Y que acaba siendo un anime disfrutable. Entonces... Bueno... Pues... Viva el egoísmo. Justo se nos terminó en esta temporada la eminencia en las sombras. ¿Vale? No... Un anime curioso. Único como pocos. ¿Qué decir de la eminencia en las sombras? ¿Qué decir? Un anime en el que pasaron 50.000 cosas Si me pides que te resuma la eminencia en las sombras No puedo porque la cantidad de cosas que pasaron en 20 episodios Es una locura Hubo realmente de todo Me volaron la cabeza de forma atómica Como pocos animes han hecho No sé si me gustó o no Fue una experiencia Fue un anime Que se tomaba en serio a sí mismo demasiado Pero luego veías que no Nunca llegué a entender Cómo tenía que verlo Todo el mundo era súper serio Pero el prota era tremendo autista Todo el mundo era súper serio Pero el prota era tremendo Roleplayer Otaku Motivado Extraño Era una cosa rarísima Fue un anime eminente Muy original Fue muy original Daba cringe Pero lo daba a propósito Entonces me demostró una vez más Que se puede triunfar dando cringe No sé Hablaré de él en más profundidad en el top de animes del año Cuando termine el año Porque yo creo que se merece un puesto No sé si entrará en el top 10 Pero un puesto honorífico se lo merece Porque vaya cosa Vaya cosa Vaya cosa Vaya cosa Sin duda Sigue Fumetsu No puedo hablar mucho Me estoy ahorrando O sea Me estoy acumulando todos los episodios De la recta final de la batalla De Renril Para ver los del tirón Me da pena Porque lo que estaba viendo hasta ahora No me estaba gustando tanto como el manga Vale Y no sé si es cosa de la adaptación O no quiero pensar Que yo llegué a sobrevalorar el manga Espero que no Entonces tengo mucho miedo De ver los capítulos que me faltan Que me quedan como 4 o 5 Yo siempre he dicho Que la batalla de Renril Es uno de los mejores arcos actuales Que es de mis favoritos Pero en el anime No lo estaba disfrutando De la misma manera Entonces me da miedo verlo Pero bueno Seguiremos ahí En plan Daré el salto de fe Y ojalá Ojalá me guste tanto Aquí está Aquí está Aquí está Y para el final El mejor anime de todos Desde un punto de vista sentimental Desde un punto de vista De tener alma De tener corazón Vale El arco final de Ash En Pokémon ¿Vale? Lo estoy disfrutando Como un enano Cada episodio Me encanta Pero muchísimo ¿Vale? Es el arco final De Ashkeptium En el que después De convertirse En el campeón Pokémon Está viajando por ahí Con todos sus antiguos Pokémon En plan En cada episodio Te saca los Pokémon Que conocemos Y que queremos ¿No? Hay un capítulo En el que se trajo A Charizard, Bulbasaur y Squirtle En otro se trajo Al Corfish Al Buizel ¿Vale? Es una barbaridad Al Snorlax Al Talonflame A todos Se los está trayendo a todos Es Es fanservice De hecho va por ahí Con Brock y Misty Se encontró con Millo También Es puro fanservice Pero es un fanservice Tan bien hecho Tan estudiado De De Saber que es lo que queremos ver En plan Literalmente volvió Butterfree Ash Se encontró Con Butterfree Y también Lapras Y hay por ahí Un Latias Persiguiendo a Ash En cada episodio Un Latias Sundere Que se teoriza Que puede ser El de la película Entonces hasta la novia Celosa está viniendo O sea Es fanservice Es fanservice Totalmente descarado Puede que desde un punto Narrativo No aporte mucho Pero Joder Para todos los que amamos Y crecimos viendo Pokémon Es un puto regalo A mi me parece que es un regalo Y Para mi lo está siendo Entonces es el que más disfruto Cada semana Con diferencia Vale Que Vinland Será mejor Trigán Será mejor Pero Pero es que es súper bonito De verdad Entonces yo se lo recomiendo Mucho Incluso la gente Que no se vio La última temporada Tal Que estuvo ahí Despegada Desde X y Z Que se mire Estos últimos Once episodios De Pokémon Porque Es que ya solo Con ver el opening Te das cuenta De que se va a cerrar Una etapa Y que es algo Histórico Es algo histórico Dentro del mundo Del anime Y Y joder Como lo voy a echar De menos Cuando termine Hubo hasta un capítulo Con un Viartic Que no daba Controlado sus poderes Y Oshawat El Oshawat de Ash Le enseñó a hacerse Una conchita de hielo Y fue mejor Que toda la puta industria Entonces Vean Pokémon Para ver Lo que es un anime Con alma Vale Lo que es ver un anime Que no deja de ser Es raro Porque no deja de ser Una franquicia Totalmente diseñada Para sacarnos Dinero Para exprimirnos Hasta el último centavo Pero Con que amor Lo hacen Con que amor Lo hacen Y bueno Eso sería todo Respecto a los animes De temporada Que madre de dios Que video más largo Ha quedado Espero que Nadie se enfade Por mi opinión Y si se enfada Que lo escriba En los comentarios Y así pues Alimenta el algoritmo Vale Nos vemos La temporada Que viene Si sobrevivimos Todos ¡Gracias!